¿Cuál fue el resultado de los errores defensivos? Siempre se trabaja igual. Todavía lejos de las posibilidades, un 50, 40, 50% de sus posibilidades, creemos que eso es lo bueno de todo esto, tenemos muchísimo para crecer, deberemos hacer cosas para hacerlo, para crecer. Y la verdad que muy confiado de todo, del nivel agribolístico, de su carácter, de su entrega, de todo. Fue un partido en el cual hicimos cosas positivas, hicimos cosas negativas, propios de un debut. Ahora se ve en el debut como local, ¿qué esperás para este partido? Nada, es más o menos lo mismo, lo mismo que lo anterior, cada partido es una historia nueva, esto va a ser un torneo de mitad, por consiguiente, cuando digo un torneo de mitad hay que decir que cualquiera que pueda ganar más de la mitad de los partidos va a estar en una posición muy encumbrada. Y la localidad para nosotros va a ser clave, fundamental, no podemos prácticamente entregar nada de casa, ¿no? En cuanto al rival, un rival complicado también. Todos son complicados, vamos para en presencia del mejor, tenía por lo menos norte de toda la historia, o por lo menos que yo recuerde. Y nada, cada partido tiene su complicación extrema. ¡Suscríbete al canal!